A Roberto, un saludo muy especial para la mesa principal encabezada por el profesor Víctor Pepén por el diputado electo Francisco Solimán los demás miembros del partido que nos acompañan en esta mañana, esta mañana histórica Bien, al igual que Francisco Solimán desea la más rápida recuperación para nuestro colega en el Congreso Francisco Villegas mis oraciones por él y cerca de todos ustedes también Miren, de cierto profesor Víctor Pepén de quien les habla sacó en la boleta del PRM 25 mil y pico de votos y así fue eso era necesario eso era suficiente solamente eso para vencer al adversario más cercano que sacó 22 mil votos aproximadamente con esa diferencia más o menos de 3 mil votos pues nosotros prácticamente aseguramos lo que es la senaduría aquí en la provincia de la Altagracia ¿cómo no agradecer al Partido Revolucionario Moderno? quien desde el 26 de octubre en el momento en que a mí se me ofrece esta senaduría prácticamente apoyada en ese partido mayoritario de la oposición pues aquí en la provincia de la Altagracia sus principales líderes se lo echaron sobre sus hombros recuerdo la primera reunión con Luis Bastardo y con el profesor Víctor Pepén ellos representaban a los demás miembros de la de la directiva a los demás líderes aquí del PRM ¿cómo me asumieron en ese momento? y me dijeron doctor usted es nuestro candidato cuente con nosotros cuente con el Partido Revolucionario Moderno aquí en la provincia de la Altagracia pero también me llamaron los principales líderes nacionales comenzando con Luisa Binader que pidió referencia le pidió esa referencia de mi persona precisamente al profesor Víctor Pepén me imagino que le habló muy bien de mí porque de ahí en adelante me asumió como tal y habló de mi persona a todos los demás líderes nacionales y que apoyo a los líderes nacionales después de esa referencia hecha por el profesor Víctor Pepén y obviamente de alguna manera u otra compartida por el hoy presidente electo Luisa Binader con todos los líderes nacionales lo sentí así desde el primer día hasta el día de hoy que estamos aquí prácticamente haciendo esta proclama ante los medios de comunicación de las candidaturas ganadoras aquí en la provincia de la Altagracia creo más bien que estamos entre compañeros compañeros de un partido como decía el profesor Pepén apenas con 5 o 6 años deformado y que aunque jugó un papel importante en las elecciones del 2016 con más de un 35% sin embargo en este momento fue capaz de irse en la primera vuelta con más de un 52% nosotros hicimos muchas propuestas durante la campaña de hecho hicimos una gran presentación de lo que era nuestra agenda de trabajo desde el Congreso si salíamos favorecidos con la candidatura a senador los grandes compromisos comienzan hoy somos electos pero wow hoy es que comienza realmente el compromiso del partido revolucionario moderno de los demás colegas electos aquí en esta plataforma de PRM de quien les habla comenzó esos compromisos que hacíamos desde la tribuna que hacíamos de los escenarios que nos permitían hacer a lo que es la provincia de la Altagracia hoy comienza realmente un gran cambio a mí me dicen a veces doctor lo felicito por su triunfo digo no por el triunfo de la provincia de la Altagracia ganamos todos tenemos que comenzar las reuniones de los legisladores electos aquí en la provincia de la Altagracia tenemos que comenzar las reuniones con la alcaldía la alcaldía de aquí del municipio de Higüey de Yuma y de los distritos municipales tenemos que comenzar un gran cruce de agenda tenemos que hacer un gran plan de desarrollo de la provincia de la Altagracia porque sin un plan no sabemos hacia dónde vamos y tenemos que integrar a las dirigencias de cada uno de estos partidos para que juntos formemos un plan que realmente nos dé luz propia y que nos dé guía de hacia dónde vamos todos juntos todos juntos le pedí una cita al alcalde de actuar y así lo he hecho también con los directores municipales y con el alcalde de Yuma para hacerle una visita en un principio una visita de cortesía pero luego una visita de trabajo y creo que haré lo mismo también con los cinco diputados electos porque tenemos en este periodo de transición que empezar a formar ese plan de trabajo y sobre todo ese plan de desarrollo de la provincia de la Altagracia aquí está todo por hacer pero juntos lo podemos lograr prometí y creo que eso es lo primero que vamos a hacer una gran oficina senatorial no oficina senatorial como oficina técnica de trabajo para que técnicamente le demos forma a todos los proyectos y a todos los programas que junto con la dirección del partido que junto con las demás autoridades ya mencionadas pues podamos presentar a lo que son las altas instancias a lo que son nuestras compuestas porque son nuestros planes y hacia donde vamos a derrumbar el desarrollo de nuestra provincia hay mucho trabajo que hacer hay mucho trabajo que hacer voy a aprovechar este periodo de transición ya iba a descansar y ya descansé dos días ya estoy recuperado totalmente el cansancio de las últimas semanas el cansancio de las últimas semanas quedó atrás vamos a estar reuniéndonos con las demás autoridades electas y vamos a ir trazando ese plan de desarrollo de la provincia voy a comenzar también reuniones con las multinacionales que tenemos aquí también le pediré cita a lo que son los hoteles a sonadores a lo que es el central romanas y trataré también con los líderes nacionales de los partidos que como plataforma llevaron nuestra candidatura también visitarles en Santo Domingo ya hemos estado en comunicación con más de 10 embajadas a través de José Julio Gómez que era del relacionador que manejaba las relaciones internacionales del PRM y que es mi amigo ya hemos hablado con más de 10 embajadas entre ellas la embajada de Japón la embajada de China la embajada de Argentina y estamos haciendo los contactos internacionales para ver los organismos cooperantes que a través de ellos pueden llegar aquí a la provincia de Altagracia creo que es un gran creo que es un gran reto que como partido tiene el Partido Revolucionario Moderno y los y los ayer candidatos y hoy representantes electos que a través del Partido Revolucionario Moderno pues hemos llegado a representar a esta provincia tenemos un gran trabajo y además vamos a integrar a lo que la sociedad civil organizada las iglesias las asociaciones los clubes a todos vamos a integrar a todos la mesa de trabajo para que podamos definir qué es lo que la provincia de Altagracia quiere qué es lo que necesita y hacia dónde vamos y transformarla definitivamente para convertir en una provincia en muchas más oportunidades para los jóvenes para las mujeres que fueron actores principales en este cambio para los adultos y para los envejecientes eternamente agradecidos del Partido Revolucionario Moderno y eternamente comprometidos también con sus proyectos tanto provinciales como nacionales desde aquí quiero enviar un mensaje de agradecimiento a todos los líderes nacionales comenzando por el presidente Luisa Binader a José Baliza a la hoy vicepresidente electa Raquel Peña a doña Milagro Ortiz Bos a José García Ramírez a todos darle el agradecimiento y sobre todo a esa dirección aquí del partido que se mantuvo tan firme alrededor de mi propuesta a cada uno de los dirigentes sonales que también con tanto apoyo con tanta confianza siempre me apoyaron y dieron lo mejor de ellos por nosotros a los perremejitas de la base a todos a todos realmente eternamente agradecidos y eternamente comprometidos tenemos un gran desafío y un gran futuro de transformar a nuestra provincia para que el cambio ese cambio sea real y que no se quede simplemente en letra de campaña me siento muy orgulloso me siento muy comprometido pero muy confiable porque sé que este desafío lo haré al lado de un gran partido partido revolucionario moderno aquí en la provincia de la Alta Grata finalmente exhortarle a que la población tiene una gran esperanza sobre nosotros sobre las autoridades nacionales pero sobre todo sobre las provinciales somos nosotros los constructores de nuestro propio destino así que tenemos un gran desafío tenemos una gran propuesta de trabajo y creo que juntos lo lograremos muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias